Solo tengo una pregunta. ¿Ustedes ya vieron el primer capítulo de What If? Y si sí, ¿qué les pareció? ¿Caíste? ¿Qué tal, entertainers? Soy Ramón Jiménez de John Entertainment. Ayer o antier, no sé cuándo salga este video. El punto es que ya se estrenó What If, la nueva serie de Marvel Studios y Disney Plus que nos muestra distintos resultados en los universos de Marvel. Es muy sencillo saber quiénes son los personajes, pues los hemos visto a lo largo de las películas y series de Marvel. Pero hay uno en especial que la gente aún se pregunta quién es. Así es, hablo de Watu el Vigilante. ¿Quién es él? En este video vamos a conocer su historia, orígenes, poderes, curiosidades, etcétera, etcétera. Pero oigan, primero hay que mandar el saludo a tres entertainers. Un saludo a Jorge Álvarez, Ken Ryan Granados Malagón, y Bania Solís Loras. Y muchas felicitaciones a José Bacayá por cumplir exitosamente con la misión. En efecto, los actores que interpretan a Flash en la serie y en las películas son Grant Gustin y Ezra Miller, respectivamente. Te la rifaste, Fernando. Y bueno, ahora sí, comencemos. Uatu, junto con el resto de los Watchers, aparecieron por primera vez en Fantastic Four número 13 en abril de 1963, y fueron creados por los icónicos Stan Lee y Jack Kirby. Los Watchers son considerados los seres más antiguos del universo Marvel, y a la vez los más avanzados. Ellos buscaban ayudar a las razas menos avanzadas, esparciendo su conocimiento. Donde nada puede malir sal. Ikor, quien es el padre de Uatu, les propuso llevar su conocimiento de energía atómica al planeta Prosílicus. Los prosilicanos los recibieron con los brazos abiertos, pero utilizaron este conocimiento para crear armas nucleares, y se destruyeron a sí mismos en una guerra nuclear. Avergonzados, los Watchers prometieron no volver a intervenir en los asuntos de otras razas. Bueno, lo intentamos. Miles de años después, Uatu presenció varias catástrofes en unos cuantos planetas, entrando en conciencia de que deberían dejar las cosas al destino. Los Watchers fueron asignados a las lunas de varios mundos habitados para observar sus actividades. En este caso, Uatu sería asignado a la Tierra y crearía una ciudadela en el área azul de la luna. Uatu no solo observaba la historia en la Tierra, también se interesó en ver qué le ocurría en otros universos, tratando de encontrar un universo en el que su pueblo no cometa ese grave error. Al día de hoy, Uatu sigue buscando. Uatu se revelaría ante los Cuatro Fantásticos cuando fueron a explorar el área azul de la luna. Primero fueron atacados por Red Ghost y sus Super Simios, donde Uatu se revelaría solo para decir su misión en la vida y los deja seguir luchando. ¿Así y ya? Sí, así y ya. Cuando los Cuatro Fantásticos salieron vencedores, Uatu se reveló de nuevo, solo para animarlos a seguir buscando estrellas, y decidió observar la Tierra desde un lugar más distante. Uatu se alejó un tiempo de la Tierra y comenzó a observar otros mundos, mundos que podrían representar una amenaza. Observó como una raza alienígena esperó que la humanidad acabara consigo misma para después dominarla. Observó mundos donde la humanidad ya estaba muy avanzada, entre muchos, muchos otros. Un día, Uatu sería visitado por piratas espaciales que planeaban saquear un planeta distante. Comenzaron a construir un cañón para disparar contra el planeta, pero Uatu destruyó el arma. Y desterró a los piratas, ya que querían atacar el mundo natal de los Watchers, el único planeta en el que Uatu puede intervenir. No debieron meterse con la familia de un hombre. Después de volver a enfocarse en la Tierra, Uatu rompió su juramento en varias ocasiones. Por ejemplo, ¿envió a la mole y al antorcho humana al pasado para detener a Kang el Conquistador? ¿Ayuda al Señor Fantástico y a la Mujer Invisible a detener al Doctor Doom y otros villanos que querían arruinar su boda? ¡Qué agradable sujeto! Sin embargo, el más importante puede ser cuando avisó la llegada de Silver Surfer y Galactus. Ayuda a los Cuatro Fantásticos a desterrar a Silver Surfer y alejar a Galactus de la Tierra con ayuda de la Ultimate Nulli Fear, la única arma a la que le temía Galactus. Tras otros varios eventos, Uatu sería sometido a juicio por romper su código en múltiples ocasiones, a lo que él explicó que se sentía identificado con la emoción y la acción de la Tierra, por eso deseaba interferir. Uatu fue puesto en libertad después de prometer no volver a involucrarse. Obvio. 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 Después de otros eventos y aventuras, se nos revela que Uatu tiene un sobrino llamado Aaron, un Watcher joven que no tenía un planeta asignado, pero estaba muy interesado en la Tierra. Pero Aaron... no estaba muy bien de la cabeza. Rompió el código de no interferir y manipuló a los Cuatro Fantásticos para que lucharan contra los inhumanos, pero el Doctor Doom desvió su poder a un tubo de contención. Problema resuelto. Ahora la preocupación de los Watchers eran los celestiales, así que Aaron aprovechó esto para hacerse pasar por Uatu y manipular a los Cuatro Fantásticos para que lo ayudaran a recuperar su poder. Para así tragarse todo el universo y crear uno nuevo. Y uno nuevo empieza. Al final los Cuatro Fantásticos se opusieron y Scott Lang, quien era Ant-Man en ese momento, destruyó el dispositivo que lo ayudaría a crear el agujero negro. Uatu disipó la energía de Aaron y la usó para revivir al único, líder de los Watchers, pero Uatu sería despojado de sus poderes y exiliado. Eso tuvo que doler. A pesar de haber sido expulsado, Uatu siguió vigilando la Tierra, y después de un tiempo se reinstalaría con los Watchers y recuperaría sus poderes. Después se daría cuenta de la desaparición temporal de Galactus, y después fue atacado brutalmente por Abraxas, pero este sería detenido por los Cuatro Fantásticos. Uatu apareciera en muchas otras historias de Marvel, comúnmente para avisar de catástrofes, pero aquí conocería su final. Después de una sesión con Nova, la Ciudadela sería atacada por Dr. Maidas, el Exterminador, el Orbe y los Mindless. Uatu no resistió mucho en la pelea, pues Orbe le disparó y lo dejó inconsciente, y aprovechó para quitarle uno de sus ojos. Nick Fury llegó a la escena y encontró a Uatu recuperándose, o al menos intentándolo. Fury quería saber quiénes son los que le habían hecho esto, pero Uatu por juramento se negó a decírselo. Con honor hasta el final. Después Fury se daría cuenta de que los ojos de Uatu guardaban todo lo que él había presenciado, y para saber la identidad de los malvados, Fury decidió matar a Uatu y quitarle el otro ojo. Thor encontró el cadáver de Uatu y Fury fue castigado por el Consejo de los Vigilantes, así que le dieron los poderes de Uatu y se convirtió en el Invisible. Atado a la luna, Fury estaba obligado a seguir con la tarea de Uatu. Un alma por un alma. Después de una invasión a la Tierra por una raza conocida como los Kotati, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos confiscarían sus armas y el Invisible las estudiaría. Cuando estaba listo para estudiarlas, Uatu se manifestó completamente desde el ojo de Fury. Uatu se daría cuenta de que las armas eran tecnología de los Watchers, así que se preparó para un conflicto inminente y le pidió ayuda a Nick Fury. En uno de los tantos mundos que observó, en un mundo de bárbaros se enamoró de la reina Caltea. Sabía que no podía interferir, pero después de ver que uno de los bárbaros la amenazó, la salvó y ella también se enamoró. Pero Uatu sabía que no podía tener nada con ella, así que soportó algo cortante y la olvidó. Después de la boda del Señor Fantástico y la Mujer Invisible, Uatu ofreció su Ciudadela como lugar para su luna de miel. ¡Ese es un verdadero hombre! Según el Celestial Soñador, Uatu ha roto su pacto de no interferir casi 400 veces. En una ocasión, Uatu hizo invisible el planeta Tierra, haciendo que Galactus no lo devorara. Durante la Civil War, Uatu apareció junto a los héroes para saber qué hacer después de la catástrofe de Stanford. Pero Doctor Strange sabía que su presencia no presagiaba nada bueno. Uatu se enamoró de Ulana, una Watcher que se mudó con él y fue de las que más sufrió después de la muerte de Uatu. ¡Ay, el amor! Uatu es un ser bastante poderoso, ya que cuenta con telepatía, invisibilidad telepática, o sea que puede volver a todos invisibles para cualquier otro ser. Puede crear ilusiones, puede manipular la energía, teletransportación, viajes en el tiempo, generación de campos de fuerza, vuelo, conciencia cósmica, inmortalidad y alteración de tamaño. Puede ser de la estatura de un humano o incluso más alto que Galactus. Uatu ha aparecido en videojuegos como Marvel Ultimate Alliance y Marvel Heroes, en películas como Guardianes de la Galaxia Vol. 2, aunque realmente no podemos confirmar si es Uatu, pero de que son los Watchers, son los Watchers. En series como Fantastic Four, El Increíble Hulk, Super Hero Squad, Avengers Assemble, Hulk y los Agentes de Smash, entre otras. Pero donde tendrá un rol muy importante es en la nueva serie What If. Tal vez no intervenga, pero seguramente estará presente en todos los capítulos. Y bueno, entertainers, eso sería todo lo que tienen que saber acerca de Uatu. Ya saben que si conocen algún otro dato curioso o importante sobre el personaje, por favor coméntenlo. Y la misión, si deciden aceptarla, es... ¿Cuál fue la primera película de X-Men en la que no apareció Wolverine? Mucha suerte con la misión y no olviden seguirme en mi página de Facebook, mis dos Instagrams, mis dos Twitter y TikTok. Denle like y suscríbanse, o si no, no estarán con esa persona especial en cualquier mundo alterno. Por lo menos yo me despido y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!